En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nos damos cuenta del tamaño de los desafíos, podemos recordar aquel famoso mensaje. No debemos decirle a Dios, tengo grandes problemas. Debemos decirle a nuestros problemas, tengo un Dios grande. Y si hablamos de estos desafíos, eso no debe causar ninguna extrañeza. La evangelización ha sido siempre así. Es decir, lo que estamos descubriendo, en realidad, es el rostro que esa necesidad, la necesidad del Evangelio adquiere hoy. Pero eso es lo normal. Eso es lo normal. Así que, antes de hablar un poco de lo que sugerimos que se puede hacer, o que se debe hacer, creo que es conveniente destacar lo que no se debe hacer. Y una cosa que no se debe hacer, es entregar las armas, declararse derrotado, entrar en pesimismo, nada de eso. El rostro que todo esto tiene, el rostro que este panorama, un poco oscuro, tiene, es lo que en teología se llama pecado. Pecado. Pecado que existe en seres humanos, existe en mí, seguramente existe en ti, existe en tu familia, existe en mi familia, en mi país, en tu país. No esperamos algo distinto del mundo, pero tampoco esperamos de Dios algo diferente que la victoria. Una victoria que, sin embargo, tiene el rostro que Jesús nos describe en el Evangelio. Y aquí es donde yo creo que está lo principal. Lo principal está en que nosotros asumamos ese Evangelio de Jesús y la persona misma de Jesús con verdadero entusiasmo, con generosa alegría, con auténtica gratitud y con ese deseo total de estar a su disposición. En manos de Cristo y en el camino que Cristo nos muestra, no podemos esperar otra cosa, sino victoria, victoria a través de la cruz, pero finalmente victoria. Quizás en este momento recordamos épocas más luminosas o aparentemente más luminosas de la educación católica. Pero esas cosas, esos momentos, esas épocas no llegaron solas, llegaron porque había gente enamorada de Jesucristo y apasionada por el bien del ser humano. Grandes educadores, estoy pensando por ejemplo en San Juan Bosco, grandes educadores como Juan Bosco, pues lograron portentos, lograron cosas notables porque estaban fascinados con Cristo, porque estaban apasionados por el bien del ser humano. Por eso lograron lo que lograron. Y el camino no es distinto para nosotros. Es así de sencillo. Cristianos fascinados por Cristo, agradecidos de Cristo, entusiastas del Evangelio, siempre serán cristianos que pueden aportar una voz de esperanza. Especialmente con lo que describíamos en los cuestionamientos interiores. Entonces, a uno le puede quedar la sensación de que, de que ahí no queda mucho que hacer. Pero yo te digo una cosa, si hay gente en esta tierra que tiene siempre la capacidad de anunciar una esperanza, eso somos nosotros. Decía el Papa Pablo VI, en frase memorable, la Iglesia es experta en humanidad. Dos mil años no han pasado en vano. No es la primera vez que un poder civil intenta de distintos modos manipular y eso que las situaciones presentes no se pueden comparar con lo que ha sucedido en otras latitudes, en otros lugares y en otros tiempos. Nosotros hablamos de ciertas dificultades en asuntos de impuestos o de programas educativos, pero eso no se puede comparar con lo que están viviendo cristianos, por ejemplo, en Nigeria. Eso de que tú no sabes si ir a la misa te va a costar la vida, pues esa no es la situación nuestra, lo cual no significa que nosotros tengamos que amar menos a Dios. O lo que sucedió en la época del comunismo soviético, donde todo el aparato y todos los recursos parecían estar al servicio de extinguir hasta la más pequeña llama de fe en todos los corazones. Entonces no podemos ser trágicos ni derrotistas. Además, no podemos renunciar a la hermosa misión evangelizadora que tenemos. La evangelización en la educación, eso no lo podemos perder. Es un hermoso reto, es una bonita oportunidad, es una preciosa vocación. Y digo estas palabras sobre todo para despertar el amor a tu vocación como docente. Tú trabajas, querido docente, trabajas con lo más precioso que conoce el universo, el ser humano. El joyero trabaja con diamantes, el carpintero con la madera, el matemático con sus cifras, el geógrafo con sus instrumentos, con tierras o mares. Nada, en el universo visible, nada se compara a la posibilidad de trabajar en el material más noble, incluso desde el punto de vista de la complejidad. Los estudiosos de eso, que se ha vuelto toda una rama, el estudio de la complejidad es ya una rama del saber. Hay expertos en complejidad y teoría del caos, y hay libros, bibliotecas ya, sobre ese tema. Pues los expertos en complejidad dicen, no hay en el universo visible, no hay nada más complejo que el cerebro humano. Siéntete feliz, tú trabajas en lo más noble, en lo más grande y en lo más importante que tiene el universo visible. Trabajas con seres humanos. Y piensa otra cosa, tu herencia, el legado que tú vas a dejar, se prolongará mucho más allá de tu existencia en esta tierra. Aunque no creyéramos, que sí creemos, en la vida eterna, aunque no creyéramos en la vida eterna, nada ahí tan bello, nada ahí tan grande como pensar, mucho más allá de mi muerte, del límite temporal que yo tenga, la buena influencia que yo pueda dejar, o la mala, Dios nos libre, se prolongará por generaciones. Es decir, hijos y nietos y descendientes posteriores de gente que ha estado contigo, todavía podrá beneficiarse de una palabra dicha a tiempo, de un consejo bien ofrecido, de una aclaración que nadie más había hecho. Así que desánimo, nada, nada de eso. Eso no cabe entre nosotros. Miramos el mundo y lo miramos a la cara, miramos las dificultades y las miramos de frente, miramos las mentiras y no tienen poder sobre nosotros. Precisamente para eso las denunciamos. Si decimos, por ejemplo, que hay tantas mentiras bajo el título democracia, si decimos que hay tantas mentiras, no es para entrar en depresión diciendo, ay Dios, y yo que creía en la democracia. No, yo creía en Jesucristo y creo en Jesucristo y creeré en Jesucristo. Que hay un modo particular de organización social que tiene cosas buenas y que tiene sus trampas y que se llama democracia, ¿de acuerdo? Pero mi vida estaba en eso, no. Mi vida está en la tecnología, no, la uso, tengo que usarla. Mi vida está en la economía, no, la uso, la necesito. Ese es el cristiano. El cristiano hace recto uso de las cosas de esta tierra, incluyendo teorías, incluyendo intangibles, el cristiano hace uso de esas, de esos elementos tecnológicos, de esos elementos económicos o políticos, pero su corazón tiene firme ancla en el cielo, su corazón tiene firme referencia en el corazón de aquel que más nos ha amado. Y ahí entendemos cuál es entonces el primer deber del docente, su unión con Cristo. Eso no lo puede reemplazar nadie. Lo primero es tu unión con Jesucristo, tu unión viva con la persona de Cristo. Más allá de tu profesión, de tu tarea, de tu sueldo, más allá de los aplausos o críticas que recibas, más allá del bienestar o malestar que te traiga, el desempeño de tu carrera, más allá de todo eso, la unión con Jesucristo. No puede haber otro camino para nosotros. Entonces, el camino empieza por ser creyentes vivos nosotros mismos. No solamente creyentes que aprenden algo de la fe para servirlo apresuradamente, como decía en otro taller con un grupo de sacerdotes les decía, la gente nota cuando la humilía es humilía de microondas, ¿no? Hay humilías que son de microondas, saqué de un libro que estaba leyendo, saqué una cosa interesante y entonces al microondas 35 segundos y salgo allá al púlpito y la cuento. Lo que es recitado, lo que está recién aprendido, lo que no se ha apreciado en el fondo del corazón y no se ha vivido, eso no tiene impacto. Hay una ley que nos enseñaron cuando nos estaban formando para predicadores y que creo que vale para el docente también. Si quieres tener una idea del impacto que tendrán tus palabras, mira primero el impacto que han tenido en ti. Aquello que a ti te impacta y te remueve, aquello que a ti te conmueve hasta el fondo, seguramente no lo vas a poder expresar sin conmover a quien te escuche. entonces el docente necesita ser conmovido, conmovido sobre todo porque ha sido amado. En esto consiste el amor, dice la primera carta de Juan, no en que nosotros amemos a Dios sino en que él nos amó primero. Entonces el docente católico será ante todo aquel que se reconoce como amado y amado hasta el extremo, el que se sabe saludablemente, gratuitamente, maravillosamente, irrevocablemente amado irradia esa certeza y por supuesto que esa certeza es la gran respuesta a tantas sombras y a tantos fantasmas que persiguen incluso a nuestros mismos colegas pero sobre todo a nuestros estudiantes. El primer deber del docente es ser, ser, antes que hacer y su ser lo constituye si es creyente ante todo lo constituye lo que él es delante de la persona adorable de Jesucristo. Por supuesto esto está unido a cosas elementales que casi no habría necesidad de enumerar como por ejemplo la oración, la vida sacramental, el contacto con la palabra de Dios, el vínculo con una comunidad, llámese cofradía, asociación, incluso dentro del mismo colegio se supone que haya ese espíritu de fe en torno a la capellanía, en torno a las actividades de fe que a lo largo del año se viven, pues ahí estamos y lo vamos viviendo. No lo vivimos como un agregado, como quien dice yo soy profesor de geografía pero además pues me tocará estar en la misa porque ¿qué pasará si no voy a la misa? No, no, no. Soy un creyente antes que geógrafo sería un creyente y voy a ser cruel en lo que digo. Cuando llegue el Parkinson, cuando llegue el Alzheimer, lo primero que se va a ir de ti es la geografía. A ver, vamos a ser trágicos. A la hora de la muerte, a la hora de la muerte, Jesús y tú, entonces lo primero que somos es de Cristo y somos de Él por la oración que hacemos porque está en nuestros labios porque con gran serenidad sin fanatismo no estoy abogando por el fanatismo, con gran serenidad se irradia lo que uno cree, lo que uno ama. Qué hermoso es ver por ejemplo a una madre, una madre que se siente feliz de sus hijos. Ella no tiene que ponerse aquí un letrero, soy madre feliz. Pero se le nota, se le nota, no puede pronunciar el nombre de su hija sin una sonrisa. Padre, si usted viera y de una vez se le ilumina el rostro, padre, si usted viera a mi Sandrita y ya nada más dice Sandrita y ya se le iluminó la cara porque la ama. Ese es un cristiano. El cristiano es el que cuando va a decir Jesús, ya le brillaron primero los ojos, eso es el cristiano. eso no se improvisa, eso no se hace con el microondas, eso sucede cuando tú vives en la presencia y en el amor de Cristo. Aparte de ese elemento que hasta cierto punto es obvio, tenemos que pensar en que en nuestra educación dijimos que eran propuestas de fondo, entonces empecemos una lista, van a ser como unos cinco puntos. Primera propuesta de fondo, sobre la base, ya la dijimos, no la repito, sobre la base de una conversión, sobre la base, sobre la base de un encuentro con Cristo. Entonces, el primer punto va a ser cuál? El primer punto es que la educación, la educación tome como cimiento en los alumnos la palabra conversión. yo he tenido la oportunidad por la cual bendigo a Dios de estar en multitud de reuniones de docentes, sobre todo de colegios nuestros, colegios de religiosas, retiros con religiosas, cursos con profesores, jornadas pedagógicas y sabes, después de todo ese camino, tampoco digo que yo sea el gran experto, pero sabes, después de todo ese camino, cuál es la palabra que yo noto que falta más en los programas de religión, en los proyectos educativos institucionales y en otras actividades, falta esta palabra, la palabra conversión. Necesitamos recuperar la convicción de que la vida cristiana entera depende de esta palabra, la palabra conversión. La palabra conversión que significa volverse a tener claridad del poder que el pecado ha tenido o puede tener en mi vida y tener sobre todo claridad en dónde está mi salvación y mi gozo y mi esperanza y ese volverse hacia allá. Para algunos de nosotros la conversión ha tenido episodios específicos muy fuertes, episodios que quizás han involucrado un retiro espiritual o una convivencia, un momento de encuentro con Cristo, una confesión bien hecha, tal vez con abundantes lágrimas. Eso es necesario en nosotros y eso tiene que estar como lenguaje común dentro de la educación católica. Es decir, ninguno de nosotros puede programarle la agenda al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros puede decir, bueno, en este colegio cuando los niños lleguen a los ocho años de edad se convierten. Eso no se puede decir. No somos dueños ni del corazón de esos niños ni de la acción libre del Espíritu Santo de Dios. Pero sí tenemos conciencia de que se necesita ofrecer multitud de oportunidades en las cuales sea posible esa conversión. Sólo Dios sabe cuándo la va a dar y quizás en algún caso la educación católica parecerá haber fracasado porque hay gente que parece que pasa por todo el proceso y como que nunca tuvo ese encuentro personal y gozoso con Cristo. Pero en lo que a nosotros respecta como institución hemos de pensar cómo multiplicar las ocasiones vamos a llamarlas las hermosas trampas del amor. En el fondo es como enamorar como seducir ¿qué es lo que hace el joven que quiere interesar que quiere ganarse el interés de su amada le da ocasiones trampitas de amor a ver si no cae con este chocolate cae con esta rosa o si no cae con esta invitación pero cae porque cae eso es seducir cuando hablamos de la educación basada en la conversión estamos hablando de que la educación tiene que ser oiga esta palabra la educación tiene que ser seductora educación seductora educación que seduce entonces sugiero con respeto y con cariño a quienes están en capellanías pero esto vale para todos multipliquemos las ocasiones de seducción que llegó la cuaresma a ver cómo hacemos algo en cuaresma que llegó adviento a ver cómo hacemos algo en adviento que hay una salida con los estudiantes que hay un retiro que hay una convivencia no perdamos esas oportunidades una cosa que me parece preocupante es que en muchos colegios católicos se está presentando el fenómeno de que los momentos de reunión momentos especiales los entregamos únicamente del departamento de psicología lo digo porque ha pasado en colegios de mi comunidad es decir en Colombia llamamos a eso convivencias por ejemplo que los estudiantes de grado octavo o los estudiantes de no sé qué van a una convivencia están dos días o tres días en una especie de campamento van a un lugar especial es una actividad que es pedagógica pero que no es exactamente académica en mi tiempo cuando yo era estudiante de secundaria en esas actividades había siempre predicación predicación como tal el sacerdote o algún laico algún profesor predicación como anuncio de Jesús predicación como ocasión de que Dios me seduzca resulta que años después ahora la cosa como ha mejorado como que ha mejorado pero años después resulta que esas convivencias el colegio simplemente manda a los estudiantes con unos psicólogos para que los ayuden en la parte emocional para que los ayuden en la parte afectiva hombre bendito Dios eso se necesita yo no estoy diciendo que no pero donde va a haber las ocasiones de seducción hay que seducir a la gente para el evangelio cuando va a suceder eso ninguna convivencia tiene el 100% de éxito ningún retiro tiene el 100% de éxito no lo tiene entonces ¿cómo funciona? distintas trampitas de amor el que no cae con el chocolate cae con las rosas cae con el baile cae con la salida pero a ver como seduzco eso tiene que estar en nosotros como ambiente institucional soy profesor de filosofía pero me conviene soberanamente que mis estudiantes estén fascinados por Cristo soy profesor de física o de química me conviene que mis alumnas estén enamoradas de Jesucristo porque antes que profesor de química soy un ser humano y ellas antes que estudiantes de química son seres humanos entonces primer punto una educación seductora que es seducir hacia Jesús segundo punto que ya lo hemos sugerido una educación estructurada como un pacto llaman la palabra puede ser pacto puede ser alianza es decir esto nos involucra a todos directivos profesores padres de familia estudiantes todos cuanto más participativo sea el lenguaje más participativa va a ser la siembra y la cosecha entonces necesitamos involucrarnos todos en este proceso ¿cómo se logra eso? ya lo están logrando aquí estamos aquí estamos es esto pero esto a distintos niveles a distintos tamaños o con distintos tamaños en distintos escenarios de distintas formas por ejemplo aquí pues hemos tenido esta estructura más bien como de disertación o de predicación en otros momentos la estructura puede ser más mesa redonda o un panel distintos recursos pero que vayamos asegurando ¿cuál es la meta? un mismo lenguaje una misma intención unas mismas metas todos indudablemente tenemos una responsabilidad pero muy particularmente los directivos y directivas que importante es que la persona que está en un lugar de dirección sea ante todo un factor de unidad como antes dijimos que hay muchos padres de familia tentados de delegar su responsabilidad en el colegio hay que lograr recuperar al padre de familia necesitamos que el padre de familia vea que su presencia es indispensable y que es indispensable no sólo cuando el hijo está en graves problemas porque en algunos colegios sólo llaman al papá o a la mamá cuando la cosa se ha puesto trágica el padre de familia ha de ser un partícipe constante del proceso educativo en varios lugares han implementado distintas cosas escuela de padres por ejemplo en uno de nuestros colegios durante años se hacía una semana santa con padres de familia y con estudiantes incorporados nosotros tenemos un sacerdote ya bastante mayor a esta edad que se iba con padres de familia y con estudiantes en caravana 200 300 a celebrar la semana santa por allá lejos ocasión de integrar de crear un mismo lenguaje recuerda esa es la meta un lenguaje una intención unos objetivos óyeme esto esa unidad hay que crearla antes de que lleguen las cosas más difíciles que van a llegar tarde o temprano van a llegar ahora por ejemplo en los Estados Unidos de América ustedes saben que hay un problema con una ley de salud que el gobierno federal en cabeza de la administración de Barack Obama quiere imponer y esa legislación por ejemplo implica que todo empleador debe proveer de anticonceptivos y de abortifacientes a sus empleados ese es uno de los puntos pero nosotros somos un colegio católico pues si usted en el colegio nuestra señora de Lourdes colegio católico debe darle abortivos a las niñas en edad pero a las niñas no a los profesores a las profesoras tiene que darle abortivos tiene que darle anticonceptivos pero somos católicos no importa su catolicismo no importa cumple la ley por supuesto y es bueno reconocerlo los obispos por ejemplo el cardenal Dolan se han levantado en contra de esto en esos momentos ¿cuál es el lenguaje que entiende un político? el lenguaje que entiende un político es me van a quitar los votos los políticos tienen la mente estragada los políticos tienen la gran mayoría habrá una excepción entre muchas pero la gran mayoría de los políticos tienen una mente incapaz de discernir o incapaz de que les importe el tema ético lo que si les duele son los votos entonces aprendamos esto amigos católicos y amigas católicas tenemos que estar unidos para que cuando llegue una cosa de estas el político sienta me van a dar donde me duele y la única manera de darle al político donde le duele es decirle te vamos a quitar tantos millones de votos ah un momentico momentico ahí si cambiamos la ley necesitamos unirnos y este tema no es solo para la educación necesitamos unirnos tú imagínate lo que podría hacer imagínate lo que podría ser una iglesia católica unida por ejemplo aquí en Argentina resulta que la gente yo sigo hablando de este tema porque sé que es candente aquí es reciente aquí y porque está en otras partes el tema del matrimonio de homosexuales llamado matrimonio mira imagínate que en el momento en el que se quiere hacer esa reingeniería social esa agresión a la familia una marcha 800 mil en Buenos Aires imagínate 800 mil personas diciéndole a Cristina Kirchner usted no tiene derecho a hacer eso ese lenguaje si lo entiende el político que el señor arzobispo en su carta pastoral le diga a la presidenta usted está destruyendo la familia y a la presidenta dice eso va en opiniones eso va en opiniones usted piensa eso el otro piensa otra cosa el lenguaje de la filosofía de los principios no lo suelen entender los políticos al político hay que darle en los votos y al comercio ¿dónde hay que darle? en el dinero pero ¿cómo se hace para darle al comercio en el dinero? hay que tener unida a la gente entonces esto también significa otra cosa tenemos que educar a nuestros estudiantes para una forma nueva de liderazgo ¿de dónde van a salir los que lideren esas marchas? esas protestas ¿quién las va a hacer? no se hacen solas un país donde están sucediendo cosas muy interesantes es España resulta que en España hay una serie de asociaciones interesantísimas una a la que le hago propagandas sin cobrar ni que faltara más es se llama hazte oír tú ponen en tu internet pon hazte oír punto o-r-g así como se oye por supuesto con h el hazte ¿no? perdón la ortografía hazte oír punto o-r-g oye esta gente está ganando cada vez más fuerza por eso les tienen cada vez más miedo porque están en eso ¿dónde están las instituciones? ¿dónde está el hazte oír de Argentina? ¿dónde está el hazte oír de Colombia? si no hay líderes laicos esto no es de curas esto es de líderes laicos porque la gran disculpa que tienen los teóricos y los esbirros de la reingeniería social la gran herramienta que ellos tienen es la descalificación si aparece el padre Adrián con su clergyman si aparece Fray Nelson con su hábito ah ya usted quiere resucitar la inquisición usted tiene nostalgia de cristiandad acuérdese del obispo del escándalo acuérdese de los abusos de niños acuérdese cortinas de humo cortinas de humo para que la gente nos descalifique por eso los que tienen esa tarea son los nuevos líderes y de donde van a salir los nuevos líderes del colegio suyo señor pregunta usted está educando sus muchachos y sus jovencitas las está educando para que sean capaces de armar una marcha que eche de para atrás un proyecto de ley eso es educación católica eso es si las niñas del colegio suyo no se están preparando para ser activistas sociales activistas sociales en el sentido de partícipes activos en los procesos de cambio social por supuesto del lado de lo que nosotros creemos si usted no está preparando a sus niñas para eso las está preparando para que sean carne de cañón las está preparando para que sean las de los abortos de mañana y de pasado mañana las está preparando para que sean las mujeres separadas deprimidas suicidas lesbianas o lo que sea del futuro ahí las está preparando esa es la preparación que usted está dando entonces entendamos que esta es una cosa maravillosa maravillosa pero pero muy dura porque entonces la educación tiene que ser y este será el tercer punto no sé cuántos puntos llevo pero este creo que sería el tercero una educación para el liderazgo o sea necesitamos que los jóvenes que estén en tu clase los jóvenes que vayan a tu misa sean jóvenes capaces un día de decir espérate que vamos a reunirle millón y medio y a ver qué hacen ¿sabes lo que hicieron los protestantes en Sao Paulo hace como mes y medio o una cosa parecida un mes no sé pues los protestantes organizaron un día para Cristo no sé qué se calcula que entre tres y cinco millones de personas marcharon en Sao Paulo eso tiene muchos objetivos esa marcha uno de los objetivos es enviarle un mensaje a los políticos cuando tú eres un animal político y tú ves tres millones de personas marchando tú dices a esa gente no se la puede tratar de cualquier manera con esos no se juega don't mess up with them cuidado con ellos con ellos no te metas cuidado con esa gente eso no lo puede hacer el cura el solo cura no lo puede hacer si nos juntamos los sacerdotes y salimos yo sé lo que nos van a hacer nos sacan entonces que los preservativos que no sé qué que los homosexuales que manada de hipócritas eso es lo que nos van a hacer eso es lo que nos hacen siempre pero ¿quién detiene? ¿quién detiene? a un millón y medio de personas ¿quién lo detiene? bueno y la gente de tu colegio está preparándose para participar en esas marchas está preparándose para la estrategia de boicot oye lo que estoy diciendo es que esto suena a guerra pero es que por ahí cerquita estamos por ahí cerquita estamos de nuevo me parece que los españoles nos dan unas referencias interesantes figúrate que hay un canal en España que podríamos igual llamarlo canal de alcantarilla se llama La Sexta se ha especializado por años y años en sacar cuanta porquería pueden contra la iglesia católica ofendiendo de distintos modos a la iglesia en nombre de la libertad religiosa que se garantiza en la constitución española una serie de activistas católicos españoles empezaron a contarle a la gente lo que se estaba haciendo en La Sexta y a invitarlos a que no consumieran tales o cuales productos tú puedes creer en el curso de menos de dos meses muchas de esas empresas empezaron a retirar la publicidad ¡ah! ese lenguaje si lo entiende La Sexta se llama ese canal los de La Sexta pueden decir Iglesia manada de hipócritas pervertidos no sé qué bueno di todo lo que tú quieras y le vas a hablar de ética y dice ¿qué ética? ni qué nada ¡ah! está bien te quito los anunciantes ¡ah! espérate espérate oye oye bájale el tono bájale el tono a las insultos a ese lenguaje se lo entiende pregunta ¿tus estudiantes saben cómo boicotear si es necesario hacerlo? si no estás preparando tus estudiantes para ser activistas los estás preparando para ser pasivistas y los que sean pasivistas van a ser carne de cañón carne de cañón ¿en dónde está aumentando el embarazo juvenil? en toda América Latina en toda América Latina ¿en dónde está aumentando el aborto? en toda América Latina donde está aprobado medio aprobado por aprobarse en todas partes si no los preparas para ser guerreros de la causa de Dios ya los entregaste para que sean testigos de las miserias del pecado entonces esto tiene cierta característica fuerte vamos terminando una educación integral no podemos quedarnos en los conocimientos tiene que ser educación afectiva emocional social con conciencia histórica educación integral no necesita mucha explicación ello una educación dialécticamente conectada con la vida laboral la gran falla de la educación católica en este momento es lo que se llama educación superior la educación superior es la patacoja ahí es donde perdemos a la mayor parte de los jóvenes necesitamos instituciones cada vez más robustas en este campo pero robustas no solo significa que sean prestantes ni que tengan grandes figuras robustas quiere decir entre otras cosas las que mejor posicionan laboralmente a su gente esta tiene que ser una lucha muy clara la calidad intelectual académica y la red de conexiones laborales de nuestras universidades católicas tiene que ser tan fuerte tan fuerte que el ateo se sienta en desventaja esa es la manera de vencer al ateísmo bueno además de aprender los argumentos de santo tomás y otras cosas en el plano de lo práctico porque estamos hablando aquí del plano práctico necesitamos instituciones católicas que promuevan sin idolatrar altísimo nivel de modo que el ateo se vea obligado sabes en donde están haciendo muy bien esto en Macau allá en la China tuve la bendición de conocer lo que están haciendo educadores protestantes y católicos gracias a Dios diríamos que es una saludable competencia de que hay entre protestantes y católicos en Macau imagínate que la cultura es confusionista ahí Confucio y las tradiciones de Confucio son las más fuertes la población cristiana es minoritaria pero resulta que el mejor colegio en todo Macau es un colegio protestante cristiano protestante entonces que hacen estos medio budistas medio confucionistas chinos mandar sus hijos al colegio protestante es tan alto es tan bueno en tantos aspectos este colegio tiene tanta fama también ganada que los papás que no son cristianos mandan sus hijos al colegio cristiano el colegio católico que en este caso es un colegio de mi comunidad lo tiene la provincia del Rosario de los Dominicos allá en Macau yo tuve ocasión de visitar ese colegio el colegio católico está disputando el segundo o tercer puesto en ese en ese en esa región entonces necesitamos una cultura de la excelencia una educación de la excelencia una educación que le muestre a la gente que solamente si somos representativos si tenemos un impacto social no artificial no es asunto de publicidad no es asunto de llenarnos de una gran inversión en marketing es asunto de tener verdaderos verdaderos líderes entonces a eso llamamos conectividad dialéctica con el mundo laboral y finalmente necesitamos una educación abierta a la trascendencia una educación donde se puedan pronunciar cómodamente las palabras mística oración contemplación cielo santidad necesitamos una educación donde todo esto quepa donde este sea el lenguaje nuestro si estoy en una facultad de ingeniería lo normal es que la gente hable de resistencia de materiales o de programación de computadores estoy en un colegio católico lo normal es que este lenguaje aparezca lo más normal en eso hay muchas puertas que ya están abiertas y en muchos lugares hay esa apertura de corazón mis amigos yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes quiero darle gracias a Dios que te ha llamado a esta preciosa vocación y quiero que te sientas lo reitero quiero que te sientas feliz de tu vocación de educador y quiero que sientas que lo que tú tienes el tesoro que tienes para anunciar que se llama Jesús como rey de todo el universo y el tesoro que tienes en tus manos que es corazón y mente de tus estudiantes es lo más grande que hay en el cielo y en la tierra adelante con esa vocación docente adelante con este tipo de encuentros y jornadas adelante con ese hermoso servicio al reino de Dios y a la sociedad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo muchas gracias Dios lo bendiga gracias